¿Qué pasa, retrogumiosas, retrogumiosos? Estamos otra vez aquí tratando de retomar la senda del bien. Yo soy G, y esto es Checkered Flag. Qué grande Checkered Flag, juego de mi infancia, del año 1982. Hostia, qué viejo soy, me cago en la hostia. De Psyon Software, que son los mismos de Horacio Sebastián y toda esa peña, toda esa panda, de tiempos de ZX Spectrum 48K, que tuve la suerte de disfrutar en mi infancia. Y, bueno, pues uno de los juegos de los que yo tenía en aquellos tiempos, además de Horacio Sebastián, además de Survival, que también tienes partida en el canal de ambos, también uno de ellos fue este Checkered Flag, bandera a cuadros. También quedado como bandera a cuadros. Y es un juego, pues, simulación de Fórmula 1, simulación de carreras de coches. Y, nada, os lo he traído porque me ha dado el perrenque estos días. Digo, hostia, el Checkered Flag, me acuerdo qué tiempo, he hecho las partidas y tal. Digo, voy a grabar algo para el canal, ¿no? Y aquí tenemos una partida todo guapa a Checkered Flag, con lo que vamos a ir ahora mismo. Venga, pues estamos aquí, estamos listos, estamos preparados para darle caña a Checkered Flag. ¡Qué guapa, joder! Bueno, para empezar, nos da a elegir unos circuitos. Un circuito, ¿vale? Tenemos una a elegir entre 10 circuitos. Ahí es nada, no está mal para un juego de la época, del año 82, para Spectrum, 10 circuitacos. Muchos de ellos, o algunos, inspirados en circuitos reales, ¿verdad? Pues, que si Monza, este, Mónaco, pues, eso, ¿no? Y luego tenemos ahí el tiempo. Entonces pone 99999 porque todavía no me enfrento a ninguno de estos circuitos. Y si lo hubiera hecho, me parecería el tiempo que he tardado en pasármelo y tal. Entonces, ahora, pues, lo suyo sería intentar mejorar siempre mis tiempos, ¿no? Porque en este juego, vamos a escoger Brandswatch, por ejemplo. En este juego no compites contra otros contendientes, compites contra ti mismo y el único objetivo sería, pues, intentar mejorar tus tiempos. Podemos escoger el número de vueltas, todas las que queramos, ¿eh? O sea, 76, 99 vueltas, las que tú quieres todo el día jugando a Checkered Flag. Venga, las vueltas al circuito, si tú quieres. Vamos a darle dos vueltiquis, tampoco nos flipemos. Y ahora elegimos uno de los tres coches que nos dan a elegir, que en principio están inspirados en escuderías reales, ¿no? El McFaster sería McLaren, el Sion Pegasus, la puta idea, y el Ferrari. Esto sería una especie de Ferrari, ¿no? Ferretti. Ferretti, jeje, Ferretti. Hostia, Ferretti tenía ahí un compañero de curro que se llamaba Ferretti. Qué grande. Bien, muy importante. El McFaster Special tiene transmisión automática, no tienes que cambiar de marchas. Pero el Sion Pegasus y el Ferretti son de transmisión manual, tienes que cambiar de marchas. Es una puta locura. ¿Por qué? Porque, bueno, ya os lo vais a ver, vamos a coger el McFaster Special. Y que aquí, cuidado, que empieza esto, que si parpadeas te lo pierdes. El tema de cambiar de marchas viene porque en el juego, al fin y al cabo es una simulación esto. Y en el juego pues tienes temperatura del motor. ¿Veis la barrita esa que está a la izquierda, que es amarilla y morada? Bueno, pues si nosotros revolucionamos mucho el coche... ¡Ojo! Me voy a la puta mierda. ¡Uy, Dios! ¡Me cago en la... ¡Oh, hostia! ¡Cuidado, cuidado! La sensación de la velocidad... ¡Uy! Le frena, frenaje. ¡Hostia! Me cago en la hostia. Que la liamos. Que es que la liamos. ¡Ay! Entonces, ¿cómo iba diciendo? ¡Ay, que piso algo! ¡Ay, que tiraba en un cadáver! ¡A corps! ¡No! ¡Ay, bien, bien! Vamos bien, vamos bien. Por lo dicho, entonces, si revolucionas mucho el coche, te va subiendo la temperatura del motor y al final explota. O sea, el motor te explota directamente y hace... ¡Uy! Y te explota el motor. ¿Por qué? Pues porque has estado corriendo a 200 km por hora en primera marcha o en segunda marcha y, claro, pues evidentemente no ha podido soportar el motor semejante revolucionada. ¡Ala, joder! Entonces, yo lo que os aconsejo es que cojáis transmisión manual... Perdón, automática, porque es que con la manual tienes que estar que si subiendo, que si bajando... Y se te sube la temperatura del motor a toda hostia y al final, pues es que ni siquiera... ¡Llegas a acabar la carrita! ¡Uy, ló, ló! ¡Uy, el charquito! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Asimpa, a la izquierda! ¡Qué! ¡Hostia, le metemos! ¡Buenísima, buenísima! ¡Hostia, vamos bien, eh! ¿Bien? Allá abajo a la derecha tenemos el velocímetro que te pone ahí speed por 10, ¿no? ¡Speed, cuidado! ¡Oh, no, no me salgo, me salgo! ¡Hostia, cuidado! ¡Que he pisado, tío! ¡Que he pisado ahí un corpse, un cadáver de mapache y yo qué hostia! Bueno, no sé qué he pisado. Eh, speed por 10. Bueno, en este caso, por ejemplo, iríamos ahora casi, casi a 200 por hora. ¡Uy, que frenar, hay que frenar! ¡No, frena más! ¡Uy, que me salgo, que me salgo! ¡Ahí están los boxes, los boxes! ¡Uy! ¿Y dónde? ¡Oh, donde los boxes no se me salgan! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Ahora, venga, coño, toda hostia! ¡No, no, toda hostia, no! ¡Hostia, qué fuerte, tío! Es que aquí hay que andar con el freno muy bien y muy atento. Y cuidado, no pisar esas cosas porque es que me salgo, que me salgo. ¡No, no, 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 no! Y ahora... ¡Joder, casi me quedo parado, tío! ¡Cago en la puta! Hay que frenar mucho antes de la curva. Es que, claro, es que... A ver, sí, antes de la curva hay que frenar. Venga, cúrratelo un poco, que tú antes en esto eras medio bueno. No, ni de coña, ¿no? Si no tenemos tampoco mapita, ¿verdad? Que nos indica, pues ahora hay una curva y tal. Pero la clave es lo que os acabo de decir. Hay que frenar antes de la curva, antes de la curva. Antes de acometerla como ahora, por ejemplo. Y ahora ya... ¡Joder, me flipo, me flipo! Ya puedes acometer la curva. ¡Joder, dónde voy! Con cierta garantía y, sobre todo, acelerando en la curva, ¿no? Porque lo suyo sería acelerar en la curva. Por eso, antes de acometerla, ahora sería el momento de frenar. Y ahora sí que puedo acelerar a toda hostia. Y cuidado con el charco. ¡Uy, cierta, cierta! Vale, vale, vale. No, no, no sé qué he pisado, no sé qué he pisado. Hay un plástico... Me he cagado, he pinchado. He pinchado. Mira, ¿ves cómo he cimbrado el coche? Bueno, pues he pinchado. Ya no sé qué hostias he pisado ahí. ¡Un saco clavos! ¡Un saco clavos! ¡Uh, saca huesos! ¡Venga! Hay que voy pinchado. Vale, ahora encima... La simulación es la hostia. Es como simulación es el copón. Porque ahora como he pinchado, yo no sé qué es que se ha pasado con el coche... ¡Ah, no puedo correr! Mira, ¿ves el velocímetro abajo derecha? ¡10! O sea, está ahí como a 100, a 110. ¡Eh, que llegó la bandera 4, la bandera 4! ¡Es que llegó! ¡Ay, joder! Race time, 3, 9, 48, 1, 33. Vale, estado del coche. Te hace falta nuevos neumáticos y reparaciones menores. Dos horas de trabajo. Dice, bien hecho. Has vacido el record anterior. Claro, el record anterior era 9,99 porque no había corrido. Y ahora te dice, por ejemplo, ¿quieres volver a correr con las mismas condiciones? Sí y no. Le puedes dar a la D para que te salga una demo y para las instrucciones, ¿vale? Entonces, yo qué sé. Pues ahora lo suyo sería intentar batir nuestro record, ¿no? Le daríamos a la I. Y nos volvería a hacer la misma carrera, en las mismas condiciones. A ver, dos vueltas y todo. Y ahora sería lo suyo intentar batir nuestro record. Vamos a ver si lo conseguimos. Venga, va. Ahora que... Hay que frenar antes y ahora ya acelerar. Acelerar, G. X. A la izquierda. No, a la izquierda. La derecha no existe. Ahora, frenar, frenar, frenar. Y ahora. ¡No! No, no, no. Entonces me voy a tomar por el culo. Que me voy a tomar por el culo. ¡Ascar ha seado! Te has sido la puta mierda porque te has salido de la carretera. El récord sigue vigente en 1.33. ¡Joder! Me cago en la hostia. Es una simulación guapísima, ¿eh? Venga, volvemos a empezar. Tenemos en cuenta revoluciones. Que es lo que hay que vigilar si tuviéramos transmisión manual. Porque, claro, dices, joder, me he revolucionado hasta 8.000. Pues yo tengo que cambiar, ¿no? Tengo que bajar de marcha. Y tendréis que andar todo el rato mirando en qué marcha estoy y tal. Tienes que estar pendiente a 100 cosas. ¡Joder, frenaje! ¡Hostia! ¡Cago en Dios! Venga, batete el puto récord. ¡Hostia! Ahora a la izquierda, eso. Ahora acelera. Venga, no, es que me salgo, tío. ¿Qué pasa? Venga, 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 venga. Ahora voy a mil, a mil. ¡Es que es la izquierda, es que es la izquierda, tío! ¡No! ¡Acelera más! No sé que hostias acabo de pisar otra vez. ¡Joder! ¡Cago en Dios! ¡Quien tira cosas aquí en circuito, tío! ¡Quien cerdos asquerosos de mierda! Lo llenan todo de puto plástico de bolsas. Las latas, pañales usados. ¡Qué putos cerdos, joder! En pleno circuito aquí. Me cago en la hostia puta que la reina de Inglaterra se va a quejar, me va a presentar, a elevar una queja. Coño, a la de Elizabeth. A la izquierda. Esa es, a la izquierda, a la izquierda. Eso, muy bien, a la izquierda, a la izquierda. Luego tenemos también, por cierto, que no se comenta la barra de fuel, la barra de combustible. Que va bajando. ¡Lógicamente! ¡Buah, qué buena la ha salvado! Me dio un poco... Ahora sí, ahora sí. Frenar, ahora sí, corre, corre, corre. No, otra vez he pisado una bolsa de hostias que estas he pisado. No, vuelta a pinchar, tío. Que vuelta a pinchar, estoy hasta los cojones ya. No hagamos que pisar mierdas, tío. Pero, ¿quién cojones? Pero, ¿quién cojones se viene aquí a dominguear a este puto circuito de Fórmula 1, coño? Que nos está viendo todo el mundo, que nos está viendo la tele. ¿Qué? ¿Quién ha tirado mierdas, tío? Por favor. Yo es la que ustedes he pisado otra vez, pinchado. Y ahora, claro, como estamos pinchados, no podemos ir a toda hostia. Ni a la agujita, el velocímetro. Otra vez 10, ay, 10, 20, no sé qué. Y encima la primera vuelta, es que me queda una vuelta entera, tío. Es que me cago en la puta de oros. Es que ni de coño voy a batir mi puto récord. ¿Cómo lo voy a batir? Si es que acabo de pinchar otra vez. Ay, podría haber entrado en... Ay, podría haber entrado en boxes. Podría haber entrado... Podría haber entrado para que me reparase la rueda. Joder, es que qué tonto soy. Nada, nada, nada. Ay, hasta luego, cocodrilo. 21, 22, eso. Corre, corre ahora, aprovecha. No, es que no puedo correr. Si es que no puedo correr, es que nada. Bueno, la simulación muy guapa, eh. O sea, la sensación de velocidad está muy conseguida. Está estupendamente conseguida. Joder, ponjón encima de esta época, tío. Le hago la animación de las rueditas, que va ahí corriendo a toda hostia. Joder, el volante, el velocímetro, cuántas revoluciones. Y la barrita de fuego. O sea, tenemos incluso por eso combustible, que lo podemos recargar en boxes. En la temperatura del motor, que si la revolucionamos mucho, se nos va a tomar por el culo. Los arbolitos, ahí los lindes de la carretera, ahí los chopos, los alledos y tal. No te vas a ni frenar. No te vas a ni frenar. Porque es que me voy a toda puta mierda de velocidad. Que esto es una puta mierda, tío. ¿Ves? Y es que... Ay, que me voy... Me cago en Dios. Me cago en la puta, chico. Nada, 110. Es que no pasa de 110. Esto hay 100, 110, 100... Sí, sí. Una cosa así, ¿no? Uy, pa, 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 pa. Frena. Eso, a la izquierda. Esa. Joder, je. Qué asco. A la pisa del charco. A ver si me voy a la mierda. A la puta mierda. Me voy ya, hombre. Venga, ahora que voy a la vuelta. Oh, lo hacía. Bueno, chico. Patinaje sobre hielo. Trompadas. Que se acaba ya esta puta mierda. Por cierto, si os fijáis también en retrovisores. Tenemos como dos retrovisorcitos, ¿verdad? Hay ahí izquierda, derecha y no se ven para absolutamente nada, evidentemente. Porque no hay otros rivales, no hay nada. A ver, 1,40, 1,41. Vale, ya está. El récord anterior era 1,33. O sea, le... Hostia, tío, he añadido 11 segundos. Si no me equivoco. ¿Cómo que well done you beat the old lap record? Race time. Best lap time. 1,28. Eh... Ah, ah, es que te contará la vuelta solamente. Te cuento... No entiendo muy bien lo que está pasando. Race time, 3,13. O sea, le tardó 3,13, pero la mejor vuelta la he hecho en 1,28. ¿Será eso? Puede que sea eso. Dice, estado del coche, excelente. De datos mecánicos, el día libre. Pero, ¿cómo que excelente, tío? Pero, qué pincha, pero, qué pincha. Pero, que es que no podía pasar el 110. Pero, ¿qué pasa con aquello? Cheque de flare, interés. Se lo ha tomado por el culo todo. Yo, ¿qué es? Esto es una puta mierda. Ahora, el juego mola mogollón, pero mis mecánicos son subnormales, que me acaban de decir. No, que el coche está de puta madre. Pero, qué pinchao. Pero, si llega a 110. Y no pasaba, tío. Yo no sé qué pisaba ahí. Un saco clavos. Un cadáver de mapache, tío. A corpse. Mira, a ver. Bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a dejar el demo aquí. Para que veáis cómo se hace. Mira, 99 vueltas. Le ha puesto 99 la máquina. Es que, Dios, la hostia. Ahí te salen ahí las letritas, eh. Checkered flag. Demo mode, eh. Modo de demostración. Presione I para instrucciones. Mira, ya sabes cómo se toma la curvica y por todo el medio, eh. Mira cómo toma la curvica y por todo el medio. No se sale ni una pizze. Mira, aquí hay una especie de... Mira, que va a salir. Hace de puta madre que la máquina. La máquina hace todo perfecto. La rebelión de las máquinas, chicas. Va, puta mierda. Bueno, peña. Esto ha sido Chequer el flaco de mi infancia. Guapísimo. No me entremos bien qué ha pasado con el tema de los tiempos de las putas vueltas. Hay casos que nos hemos divertido. Nos hemos reído. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.